Mano, esto es un cuento que yo a nadie se lo he echado Te voy a contar como el desacato me ha dejado desfasado El alma y el falo Que la cura era el sexo, tu beso la fortuna Amor y acusa, matamos la musa Se lo mató una extraña y subamos la sana, matando el despecho Los tbt son balas que con suelo sin drama y con gatas con derecho Pura erró la cama, otra me enamoraba y te vengaba en secreto Yo el cabrón y tu nadie a la recuerdo en las miradas cuando me sentía adentro Nos fuimos al casino y con perico y delfino comimos clandestinos Sicariato hundido, tu cuerno y los míos nos cortaron del filo Cada vez dure con suelo, fantameo y tortura sin la cura era el sexo, tu beso la fortuna Amor y acusa, matamos la musa Amor y acusa, matamos la musa Amor y acusa, matamos la musa Una ruleta safari, pillaste y me trape y me cobraste en el party Regalaste tu chasis y me olvidaste más fácil que la champion a Xavi Enredaste el gangi, recogiste tu party y me olvidaste como a caña Ponte a frase de Gandhi pero era una nazi encima del patami Nos fuimos al casino y con perico y delfino comimos clandestinos Sicariato hundido, tu cuerno y los míos nos cortaron del filo Cada vez dure con suelo, fantameo y tortura sin la cura era el sexo, tu beso la fortuna Amor y acusa, matamos la musa Amor y acusa, matamos la musa Amor y acusa, matamos la musa Tóxicos como Chernobyl, dominantes sometí como Jakun Will Caminara, 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 timbal, correcucine, quiero llorar con Karol G Míralas y ahora somos extraños, inquilinos pensamientos, susurros en el cuarto sin el calor de tu aliento Nueva del verano pero sé que el invierno es culpa mi palo, hasta que andamos sin prensa De la cura en el sexo tu beso la fortuna Amor ya cruzamos como la musa Amor ya cruzamos como la musa Mano todas esas relaciones que me han dejado embelezado Y que han fracasado Yo las siento como siempre siempre Entonces me he peleado hasta tu lado Amor ya cruzamos como la musa Sea la vaina